Buenas, miembros y miembras. Buenas, miembros y miembras. Aquí estamos hoy, que he venido a ayudarle a mi padre con la chiva. Y os quería dar las gracias porque hemos llegado a los 45.000 seguidores. Muchas gracias a todos. Vamos a ver qué está haciendo mi padre. Ya, he hecho mi padre. Papá, que falta. Buenas. Pues aquí ya solo faltan repasados o tres. Ya mamán cajito solo. Y echarle a la cama. ¿Vale? Echarle a la cama para que se caen calentitos. Para que se caen calentitos. ¿Vale? Ya casi mamán cajito solo. Hay que estar atento porque el que esté muy estrecho, pues hay que... Hay que arrimarlo porque si no, cuando te das cuenta, está ya flojo del todo y ya no tiene arreglo. ¿Vale? Ya no hay forma de que mame. Pero ya casi maman casi todo. Estos son los últimos que vinieron. Estos de aquí. Y fíjate cómo están. ¿Vale? Ahora le vamos a echar la cama. Porque le estoy calentito y yo echarla. Esta leche es la misma leche en la que hay alguna paja. Pero esta es la misma leche de las madres. ¿Vale? La calentamos. Porque está en el tanque de frío. Y... Por las mañanas se le da fin directamente a las madres. Directamente de la oteñadora pasan a la cacharra. Pero con la noche, ¿no? Con la noche la tenemos que calentar. Porque está en el tanque de frío. ¿Vale? Y ya están casi todos, casi todos mamán. ¿Vale? Vamos a ir por un poco de semá para... 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 Para darle el hecho. Le dejamos los... Los cubos se los dejamos medio. Y el calarón se los dejamos también medio. Y por la mañana... Se levantará mitad la noche a beber. Porque por la mañana no tienen nada. Bueno. Se ha cortado el vídeo. Como hemos dicho, vamos a... A cortar el vídeo. No sabemos por lo que se ha cortado. Como hemos dicho, vamos a ir... Un amigo y yo con más leche. Y le vamos a ir a la cama. Como hemos dicho. ¿Vale? Os quiero... Eh... Dar las gracias. Como ha dicho Claudia. Creo que ha dicho Claudia. ¿Ha dicho Claudia? Sí. Pues... Queremos dar las gracias porque... Hemos rebasado los 45.000... Seguidores. Y me ha hecho mucho ilusión. ¿Vale? Y... En YouTube vamos a intentar también de... De conseguir... Más seguidores. ¿Vale? Venga señores. Un saludo. A ser felices. Y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Pablo. Dios.